Bien, 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 familia, entre todas, muy buenas tardes a todos, al puto aniversario, el décimo aniversario de la DJI One y tenemos que empezar prontito. A nosotros nos molan mucho estas fiestas, pero nos mola más cuando no hay tantos DJs. Pero bueno, familia, es un puto placer poder celebrar esta fiesta aquí. Vamos a empezar con los primeros DJ Jokies de la casa, por supuesto, sobradamente conocidos, y no veas los pollos que lían siempre y no veas cómo se ponen también. Así que cabronazos para todos vosotros, Neno Peric! Bueno, activa, es un placer formar parte de este festival, así que poneros las máscaras que es carnaval y vamos a liarla, cabrones! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga Tiba, vamos. Bye. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Silence. 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 Te drugs. Lost a pack. HELL? HELL? HELL?? HELL?? ¡Gracias! Bueno, bueno, familia, yo creo que nos hemos despedido a los que han pinchado y se lo han ganado seguro, señores. Ese grito va al señor Neno, señor Peric.